buenas tardes orestes mira esta es la ciudad del sector matadero le hace falta la carretera va subiendo hacia donde yo vivo para que tú te darás de cuenta que lo que le hace falta es el asparto nada más y bueno y acomodarlo el desagüe que lo hemos hecho la mayoría de la comunidad entonces queremos que nos ayuden a faltar la carretera i